Mayerlin Arias, soy la primera brigadista de la Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Y bueno, estamos aquí denunciando ante el mundo un ataque nuevamente del fascismo pagado, de los mercenarios pagados que tiene la derecha en Venezuela y que pretende, a través de esta ola, esta escalada de violencia que intentaron perpetrar ayer, mancillar la moral del pueblo venezolano, mancillar los símbolos de la juventud venezolana. En este caso, arremeten contra una casa cultural, una casa que alberga un espacio para la lectura, espacio para el teatro, destruyeron una biblioteca entera. Y bueno, vemos ahí cómo se repite ese manual dantesco de Gene Sharp, que han tratado de ejecutar en varios países, Siria, Libia, Irak, Afganistán, van contra los símbolos. Pero aquí, en Venezuela, no les ha funcionado y le volvemos a decir, en Venezuela los manuales no funcionan, en Venezuela las recetas neoliberales y las recetas de arrodillar al pueblo no funcionan. Aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo que defiende a sus mártires, a sus ideales. En este caso, también atentaron contra José Félix Rivas, quien llevó a cabo la batalla de la victoria, nada más y nada menos, la batalla de la juventud, y que fue asesinado en ese momento, y que hoy trataron de volverlo a asesinar, igual que a Robert. Porque es que cuando no se tiene la razón, cuando no se tienen los votos, cuando no se tiene un líder, cuando no se tiene un proyecto, cuando no se tiene apoyo de la Fuerza Armada Nacional, solo le queda el lado oscuro de la historia. Y este es el lado oscuro de la historia, la violencia, la destrucción, a una infraestructura recuperada de Caracas, que además era para abrirle la puerta a los niños, a la juventud, a la comunidad en general. ¿Hay millones de información sobre los responsables del hecho? Mire, los responsables ya saben, ya han detectado algunos. ¿Detectados y detenidos? Sí, detenidos. Los autores intelectuales del hecho ya están siendo interrogados, hicieron videos, porque además esa fue la orden, la orden fue hacer videos y viralizarlos, atentar en las redes sociales contra la memoria de Robert Serra. Entonces, bueno, ya nosotros sabemos de qué va esto, ¿no? Va increscendo una política que viene de ciertos partidos políticos que fueron fundados bajo valores del fascismo, como son Voluntad Popular, como son Primera Justicia. Sus líderes son los responsables de esta violencia atroz que se ha desatado en Caracas y que pretenden decir que en el barrio manda otra cosa que no sea la revolución. Y no es así. Estamos aquí en pleno barrio, tenemos todo el apoyo de la revolución bolivariana. Bueno, estamos buenos, estamos primero, vinimos con las autoridades, ¿no? Protección civil, para hacer un estudio de la infraestructura, porque está bastante afectada, como te digo, la biblioteca está totalmente destruida y fracturada toda la pared. Como les digo, esto es patrimonio, es un espacio recuperado y reconstruido para la revolución bolivariana. Y bueno, estamos tratando de limpiar, pero aquí están los organismos de inteligencia, el 6PC, haciendo el levantamiento correspondiente. Y pronto, pues, estaremos, de alguna manera, recuperando. Si hay que reconstruir esta casa un millón de veces, un millón de veces lo haremos. En la casa física, material, no se encuentra Robert Serra. Robert Serra está multiplicado en millones en todo el país. Y nosotros sabemos que, a nivel latinoamericano, somos un ejemplo. La juventud venezolana, a nivel latinoamericano, es un ejemplo de gallardía, es un ejemplo de convicción. No, nosotros creemos que el socialismo es real y que podemos construirlo. Y que los recursos naturales nos pertenecen y que queremos hacer usufructo de ellos para invertir socialmente en viviendas para los pobres. Sí, vivienda para los pobres. Educación gratuita para los pobres. Sí, educación gratuita para los pobres. Espacios como este para el esparcimiento, para cultura, para la lectura. Lo que no cree el FMI, lo que no cree el Banco Mundial, lo que no cree el Imperio, nosotros sí lo creemos y queremos materializarlo. Y como esta juventud está decidida a ser victoriosa para siempre porque lo llevamos en el ADN, somos bolivarianos, ¿verdad? Somos de los hijos de José Félix Rivas, pues nuestra única opción en este momento es vencer y nosotros venceremos.